los nomos son algunas figuras que se atribuyen a la historia de europa de hecho se habla que en las prácticas paganas a estos pequeñitos seres se les tomaba en cuenta que estos son espíritus elementales vienen dados como figuras de los demonios que están compuestos según refieren los que practican este paganismo está vienen del parte de la tierra en cuyas entrañas habitan hasta casi su centro son gente de baja estatura que esconden tesoros y estos tesoros ellos se lo van a ofrecer a los hombres a cambio de algo aquí estamos ya tomando en cuenta que te están ofreciendo algo a cambio de tu alma es como hacer un pacto con estos demonios a cambio que ellos te dan ese tesoro que tienen guardado estos seres pequeños y de esa manera entonces tú vas a obtener lo que quieres personas pequeñas que podrían ser monstruosos o sea que podrían tener también una imagen desagradable y que estos se esquivaban de la mayoría de los humanos y que sólo algunos lo podían ver y estas personas que podían verlos era que por lo general estaban en necesidad o sea necesitaban algo y estos nomos se les acercaban para ofrecerlo y de esa manera también tenían la creencia que a estas personas les pasaban tragedias o sea que morían de manera muy desagradable y en esto esto no es una simple mitología esto es algo real tanto los duendes como los nomos como las hadas que también se veían entre los árboles se quieren poner como leyendas entre comillas y como mitos pero si era verdad que se acercaban a las personas que los veían en necesidad se decían que a nivel de en el paganismo que también se adoraba la tierra que se adoraba el sol que se adoraba el agua que se adoraba el aire ella estas personas que tenían acuerdos con hechiceros hay habían ocasiones que los enviaban a hablar con árboles en específico y en estos árboles salían los nomos ofreciéndole cosas de las cuales las personas dependiendo su necesidad lo pedían y posteriormente morían que se caían de un caballo que morían ahogados que se colgaban de los mismos árboles de los cuales aparecían los nomos y éstas eran algunas de las cosas extrañas que algunas personas les advertían que si aparecían nomos o duendes no les aceptarán sus regalos de hecho hay una película llamada le precha un de un chat nomos y duendes no son lo mismo lo que pasa es que yo en este caso estoy hablando de nomos cuando yo era pequeña yo veía estos seres como muy graciositos gorditos con orejitas puntiagudas y estos pertenecían a los supuestos tesoros subterráneos y que cuidaban metales y piedras preciosas los cuales ya habíamos dicho que se les ofrecían y ellos mismos dicen que se lo robaban algunas personas para entregárselo a otras que sucede que en la brujería también de áfrica y en la misma brujería del caribe se dice que hay demonios que van y les roban a los hacendados que no están en gracia de dios y que después se los entregan a las personas que pactan con estos demonios esto es algo real de hecho ya está habido historias con las en las cuales los padres golpeaban a los hijos o mataban a los a los sirvientes pensando que eran ellos que les robaban los bienes y eran estos demonios en forma de nomos que de acuerdo a nuestra cultura de acuerdo a nuestras tradiciones ellos siempre se van a aparecer para de esa manera ofrecernos cosas quitarnos cosas y llevarnos a la desgracia por eso se decían que no les tomaran nada a estos nomos de lo que ofrecieran porque la persona podía morir en desgracia claro que hay una parte que dice que ellos le robaban a personas que son avariciosas que les gusta mucho el dinero forma parte también del del folclor de los países nórdicos pero si es algo real aunque no necesariamente le roban a personas ambiciosas sino cualquiera que se encuentre en pecado mortal nuestros niños pueden ser fascinados con estas historias yo misma me encantaba la historia del mago de 2 con dorothy que también hay una parte en la cual ella entra por el subterráneo y hay varios capítulos en los dibujos animados donde ella tiene contacto con nomos y estos nomos la ayudan a ella a poder llegar hacia donde la bruja que ya el tema del mago de 2 y de dorothy es otro pero si lo recuerdo porque como eso eran de mis dibujos de mis muñequitos favoritos como olvidar que los nomos para muchos de nosotros de mi generación eran unos hombrecitos pequeños que ayudan a las personas pero el fin y al cabo nada se hace de gratis nadie te va a dar tesoro de gratis tomando en cuenta que la salvación cuesta y perder el alma no cuesta absolutamente nada todo lo contrario la persona que pierde su alma lo hace por las mismas tentaciones que brinda el mundo se ha visto también de personas que tienen nomos en forma de muñecos en forma de nomos muñequitas de hadas de peluches también en forma de nomos que nosotros no sabemos muy bien cuál es el origen y algunos de estos peluches o muñecos pudieran hablarle a sus hijos esto es algo real se ha visto muchas madres que llevan a sus hijos al psicólogo porque tienen alucinaciones porque se expresan de manera abierta con estos muñecos con estos peluches en forma de nomos en forma de duendes y entonces no se dan cuenta que si puede que exista un espíritu maligno que esté tratando de conversar a su hijo así como los amigos imaginarios pero en este caso a los mismos niños también que se le acercan estos espíritus malignos en forma tan inocente es porque a lo mejor en nuestra casa también existe pecado mortal también existe alguna puerta que se le haya abierto al maligno y utilizan estos artefactos para que sus hijos entonces vayan involucrándose en la magia y se alejen de jesucristo por eso hay que enseñarlos a orar que el señor los bendiga y los guarde le muestre su rostro y los salve